La madrugada me ve corriendo bajo el cielo que va dando color No salgas sola a nombrarme a la fuerza de la inmigración Un dolor que siento en el pecho es mi alma que sufre de amor Pienso en ti y en tus brazos que esperar tus besos y tu pasión ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? La esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy por el monte profundo Días, semanas y meses paso muy lejos de ti Muy pronto te llegará dinero Yo te quiero tener junto a mí El trabajo me llena las horas Tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es vida Vivir de profundo igual ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? La esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy por el monte profundo igual ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? La esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy por el monte profundo igual Solo estoy, solo estoy por el monte profundo igual Solo estoy, solo estoy por el monte profundo igual ¡A dónde voy? ¿A dónde voy? ¡A dónde voy! Gracias.